Despacio, flor, deseo, amor, despacio, despacio sobre el cálice de tu pecho, despacio, noche, aliento, seda, lecho, pétalo, tiempo, cisne, amor, espacio, sereno, sosegada luz, palacio de fragancias, de juego, de despecho, despacio si dolor, si paso estrecho, si amplio de líquio, si cristal, despacio. Comba el silencio trémulo en la roca, la luz sonora, y en el campo he visto doblarse las espigas en la boca del viento, y en tu vientre adormecida morir por el azar de lo previsto la amapola que sueña con la vida. Gracias por ver el video.